Pues ahí ripió, ¿no? Vamos a ver si podemos interrumpir. Ah, a este, ¿ven? Y de paso se murió. ¿Qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un novedito de Dauntless, donde vamos a repasar otra vez, ya el video pasado fue de Wolf Full Daño, y hoy vamos a dar un paso, un salto enorme hacia atrás, para hacer una Wolf de Farmeo para principiantes, ¿vale? Prácticamente tu primer Wolf de Farmeo, con la intención, obviamente, de que la aproveches para reunir un montón de partes y que muy pronto te estés haciendo Wolf mucho, mucho más avanzadas, ¿vale? Así que, pues gente, nada más antes de comenzar, no se olviden de dos cositas, la primera, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de nada, y la segunda, apoyarme con mi código de creador, TIOVIC, aquí en la tienda de Dauntless o en cualquier lugar de Epic Games. Llegamos al juego, y la build va a ser nada más y nada menos que esta, me fui por las hojas encadenadas, la omnicélula va a ser glacial, que pues va a ser seguramente la primera que vas a desbloquear, y nuestra arma va a ser el lazo del soberano, este es las hojas encadenadas de el Koshai, ¿vale? No está tan avanzado el Koshai, a lo mejor tampoco es, pues, de la primera isla, obviamente, ni nada por el estilo, pero creo yo que no está tan avanzado, así que, pues, sí, recomendaría y consideraría importante que consiga sus armas. ¿Por qué? Porque te dan 3D afilado, y afilado es la célula rompe partes por excelencia, así que definitivamente vas a necesitar las armas del Koshai, ¿vale? ¿Y qué le vamos a equipar? En este caso le puse 3D afilada, una celulita afilada para complementar el más 6 de afilado, recuerda también que si no tienes todo el más 6, pues, no pasa nada, póntelo al más lo que alcances, más 4, más 5, más lo que puedas, y eventualmente, pues, alcanzarás el más 6, ¿no? La otra celulita, esta es medio opcional, yo le puse evasión etérica, si no la tienes, le puedes poner conducto, le puedes poner cascada, le puedes poner ovni-aumento, dependerá un poquito de lo que tú tengas, ¿vale? Igualmente, especial y modificación, depende completamente de lo que tú tengas, la danza del cegador, para mi gusto, es lo mejor que le puedes poner de especial, y la modificación, a mí me gustan las hojas de impulso, pero, de nueva cuenta, pues, ponle ahora sí que lo que tengas, ¿vale? Nuestro farol, también este es totalmente opcional, yo me llevo el del Pangar, me gusta mucho, pero, te puedes llevar el del Drask, o incluso el del Embermain, si quieres, que son los que hacen daño, cualquiera de los 3, yo voto más por Pangar, si los tuviera que enumerar, creo que sería Drask, Pangar y Embermain, así que, bueno, traigo en este caso el del Pangar, que me gusta mucho, y le voy a poner otros 3 de evasión etérica, para complementar el más 6, ¿vale? Con esto vamos a cargar más rápido nuestro farol, al esquivar ataques, y con las hojas encadenadas, es mucho más fácil esquivar ataques, que con las demás armas. Nuestro yelmo va a ser el del Pangar, este también, el noqueador, pues ahora sí que viene como de plus, recuerden que este es, pues, una build muy, muy, muy de inicio, una build cuando no has llegado a lo mejor ni al Shroud, así que en este caso yo traigo el frente, la frente de hielo, que nos va a dar 3 de noqueador, y le voy a poner 3 de dominante, ¿vale? Una célula importante de daño. El cuerpo va a ser el del Karabak, que nos da 3 de tormenta de espadas, por si afilado, por alguna razón no fuera suficiente, y le vamos a poner 3 de astucia, ¿vale? Los guantes van a ser los del Boreus, que nos dan tenaz, con otros 3 de dominante, y las botas también del Boreus, un Vigimote que ese sí, te lo encuentras muy temprano en el juego, así que no pasa nada, nos da 3 de tenaz, y le vamos a poner otros 3 de astucia, ¿vale? Resumen de bonificaciones, 6 afilado para daño apartes, 6 de astucia para daño, bueno, para el problema crítico y daño crítico, dominación para daño contra aturdidos, evasión etérica para cargar más rápido nuestra linterna, tenaz, más daño entre más salud tengamos, noqueador, que es medio residual, pero nos va a ayudar un poquito a hacer más daño con dominación, si aturdimos más rápido, hacemos más daño con dominación, y tormenta de espadas, porque lo que queremos es farmear, entonces, para evitarnos cualquier problema de que con afilado no fue suficiente, pues tormenta de espadas tendría que ayudar, ¿vale? Ahora, ¿por qué 6 de afilado y 3 de tormenta de espadas, y no 3 de tormenta de espadas y 6 de afilado? Bueno, hay algo, una diferencia mucho, muy importante, que debemos aprender a distinguir, y es que afilado, nos sube 30% de daño apartes, 30%, además, el siguiente ataque, después de esquivar, 100% más de daño apartes, por su parte, tormenta de espadas, si lo trajeremos al más 6, nos da más 40 al daño apartes, pero ojo, no es 40%, es 40, o sea, si tú le pegas, este, no sé, 500 puntos, no va a subir un 40%, va a subir a 540, que es nada, si es medio proporcional, o sea, no es súper, súper, fijo, eso del 40, o sea, no es literal que le vas a hacer 40 puntitos de daño, si puede ser más con una buena build, pero no es un porcentaje fijo, como acá, ¿sabes? o sea, es una cantidad, más bien, esta es una cantidad fija, y este es un porcentaje, ¿vale? así que siempre va a valer más la pena, el porcentaje, porque a medida que tu build es más fuerte, pues, ese porcentaje, pues, va a crecer, junto con el poder de tu build, ¿vale? para efecto de cualquier manera de esta build, vamos a llevarnos esos 3, de tormenta de espadas, porque son partes que creo yo, que puedes obtener temprano, y a fin de cuentas, pues, como no tenemos mucho poder, pues, más vale que sobre un poquito a que falte, venga, pues, me vine a una escaladita para, probar, para probar la build, para que vean que tanto rompemos partes, es una escaladita grande, le di a patrulla y salió gélida, así que, bueno, vamos a ver si, creo que la prueba de fuego va a ser que tanto le puedo romper, romper a Lúrchica, ¿no? cuando lleguemos contra él, obviamente, pues, la cola, ¿no? sería de lo más importante, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va, vámonos por partes, como dijo Jack el destripador, ajá, este men no me dejó, este, interrumpirlo, pero venga, ojo que ya empezaron a brincar las partes de este, Nasher, vamos a mocharle la cola, que es como la parte más evidente, no es brutal, vamos a, a tratar de, ahí está, a tratar de cortar la cola, listo gente, con esto, pues, digamos que es la parte más, la tosa del Nasher, y aparte que te facilita un poquito el combate, una vez quebrada, así que, pues, para que vean que sí funciona, y funciona muy bien, de hecho, ya petateó, ya murió nuestro Nasher, segundo piso, tenemos un Rift Stalker, y un Quill Shot, a caray, no se jaló con el poder de, de mi arma, vamos a ver si podemos, interrumpir, ahí está, al Rift Stalker, después del regalo que hice de, de mi, farol, y pues ya le rompimos la primer pata, déjenme cambio de, de lugar, ya se va a turbir también, ya le rompimos otra parte, creo que sí está un poquito, pasado de lanza, vamos a ver si le podemos cortar aquí la, la coliflor o algo, este men ya, también se nos va a lanzar, bueno, brevemente vamos a cambiar de objetivo, y Dios, creo que ya se le rompió también ahí, mínimo fragmentos de púas, ya nos está, soltando, este men, así que, pues vamos creo yo, bastante bien, este, y de paso, pues ahí medio, sin querer queriendo, esquivando un poquito al Rift Stalker, porque ese ataque, la verdad es que sí es bastante, molesto, ya le rompimos también, un colmillo a este pobre men, y ya murió, ahí está nuestro, cool shot, me faltó romperle la cola, pero bueno, la verdad es que del cool shot, quiero creer que no es un dijimos, del que me vayas a estar, necesitando muchas piezas, así que, pues ahí ripió, vamos a ver si podemos, interrumpir, a este men, y de paso se murió, buen ataque ese, ahí está, segundo piso completado, tercer piso, tenemos a un solitario, naizaga, no creo que nos dure mucho, pero bueno, vamos a ver, sobre todo porque aparte, mi arma es terra, así que, no creo que nos dure mucho el men, pero bueno, vamos a ver que tal nos va, no, este, me tardé un poquito con esa interrupción, como que dudé, si tratar de interrumpirlo, con mi arma, o con la omnicélula, pero bueno, pues ahí está el, el precio, no, este, vamos a ver si lo, podemos quebrar toditito, a ver si no se nos muere antes, de momento llevamos, creo yo, buen daño, ahí ya reventó, el diente, le rompimos una muela, ahí viene de regreso, otra vez omnicélula, y ahorita que está en el piso, pues vamos a aprovechar, para romperle, ahí está, rompimos una patita, y ya se nos murió, se nos está muriendo un poquito, antes de lo planeado, pero bueno, de que le estamos quebrando, un montón de cosas, pues se las estamos quebrando, último piso banda, esta puede estar interesante, tenemos un Shroth, y un Shrike, no alcanzamos a esquivar, ahí ustedes disculpen, otra vez nos alcanzaron, a dar un golpecito, pero bueno, pues vamos a repetir la dosis, a ver si podemos, quebrarles hasta, hasta la dignidad, a estos, a estos Digimot, voy a tratar de concentrarme, sobre todo en el Shroth, en las partes más evidentes, como la cola, por ejemplo, ahí de entrada, ya le rompimos el, un ala, un plumón, ya nos soltó una, una pluma umbría, o como se llaman las plumas, de este men, y pareciera que traemos, una build de no esquivar, porque me estoy comiendo, todos los piches golpes, venga, adiós cola del Shroth, y media vida ya, regularmente me, eh, mato primero, al otro, Bigimot, pero, en este caso, pues el Shroth, es el que se está poniendo ahí, de, de pechito, y si se lograra aturdir, ahorita estaría, estaría especial, vamos a soltarle, un buen golpe, ahí está, y vamos a ver, este brazo sigue, sigue entero, vamos a ver si se lo, alcanzamos a romper, ya no le cae, ahí está, ahí está, ahí está, ya brincó, el brazo, o el ala, derecha, depende de como lo, queramos ver, eh, la izquierda, pensé que ya estaba rota, pero sigue también, pendiente, estaba pendiente, ya también reventó, y con eso, pues ya lo tenemos todo roto, y de paso, bien muerto, banda, si va a enfurecer este men, ya no lo dejamos, justamente con, al romperle una parte, y se iba a ir, y otra vez le rompimos otra parte, este pobre si va a acabar, pero si, otra parte, otra parte, Dios mío, ya deténganme, por favor, esta es una masacre de Shrike, Dios mío, ya le quebramos, lo último, supongo, porque pues, pues ya no creo que tenga mucho más, que hacia ahí brincó todavía daño, amarillo, aquí está, es la patita izquierda, es la que nos hace falta, nos hace falta una patita todavía, la izquierda, o sea que, vamos a darle la vuelta, ah no, no, la izquierda no es, la izquierda no es, o ya se le rompió quizá, o es la derecha, o ya se le rompió, no, ya se le rompió yo creo, porque ya no tiene ahora sí, nada de daño apartes, y con esto, nuestro Shrike, está bien muertito, y así llegamos al último piso, llegamos al Urshka, la verdadera prueba, vamos a ver si muy sabrosos, a ver si puedo romper, sobre todo la cola, curiosamente los primeros golpes, cayeron en buena posición, allá atrás, y vamos bien, colmillo, colmillo, según yo le he pegado poquito en la cabeza, y fue lo primero que se, pinches quebró, lo bueno es que apenas le hemos quitado un cuartito de vida, también acuérdate de eso, prisa pues no llevas, se supone que vienes a craftear materiales, así que prisa por matarlo, pues la neta no tienes, y, pues concéntrate en golpear, en los puntos estratégicos, que necesitas, quebrarle, venga, una patita también, que me llama la atención, que se llaman patas delanteras, y pues no necesariamente son las, delanteras, a veces, ahorita por ejemplo, fue más bien la trasera, la que le rompimos, pero bueno, el chiste es quebrarlo, da igual como se llame, el chiste es, quebrarlo, creo que se va a subir, sí, venga, se viene el esquive, más importante del combate, ahí está, easy, easy pisi, ahí está, espuela de cola, bien quebrada, se aturdió, y bueno, ya esta patita ya está rota, ya de aquí, lo que le alcancemos a romper, ya se, se agradece como plus, esa patita delantera, también nos queda pendiente, la patita delantera, pero como quiera, nuestro ursh, que haya fermentado, y sobre todo, quitándole la parte, más difícil, que es, la cola, con esto, hemos llegado al final del video, bandita, espero que les haya gustado, la build quizás se vio, como pasada de poderosa, en, en el video, pero bueno, recuerden que ya tengo, mis 10 reforjas de hacha, que la traigo a nivel 20, era una escalada, así que, pues eso facilita un poco las cosas, pero de cualquier manera, pues si la quieren, para farmear, que es para lo que es, pues les va a servir bastante bien, creo yo, ¿no? así que se las dejo de nuevo en pantalla, una vez más, no se preocupen, si no tienen toda el más 6, ya lo irán sumando con el tiempo, eso por un lado, y por otro lado, pues también, pues esta no es una build para usar mucho tiempo, ¿vale? cuando tengan el yermo del show, hay que cambiarlo por el yermo del show, quizá, cuando empiecen a farmear ya, sus primeras partes legendarias, pues hacer la unión del arma, con un arma legendaria, quizá, ponerlo en las botitas, o el cuerpo del tracks, para tener astucia, ahí incrustado, no sé, son muchas, muchísimas las mejores que se pueden hacer, pero bueno, esas ya las encuentran en un montón de mis otros videos, así que gente, aquí les dejo esta build, para que hagan sus primeros farmeos, y espero verlos, pues con cosas más poderosas, muy pronto, si este video te gustó, te sirvió, apóyame con tu todopoderoso like, y te veo en el próximo video, ¡Gracias!